Estamos en vivo. ¡Who can't start! чески Shiki Shiki Chiki Shiki 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 Chiki Checki Chiki Cheque Чeki Chiki Como es Dame una vueltita otra vez El Nicky Yandere Yankee con el cheesecake y solo piensalo Amo pa' la disco mami, muévelo Esta es la música pa' bailar majo Tú y yo, tú y yo, tu y yo El Nicky Yandere Yankee con el cheesecake y solo piensalo Vamos para ti con mami mujer de low, esta es la música pa' guayarme hoy. Dale a Jackie, no fui malo becky, ando con par de amigas, la Susana y la Becky. Ellas están pa' lo duro, no les gustan los fakey. Ya me traje la tequi pa' bajarle la fequi. Bien loquita, se pone la gatita, se puso caliente cuando suena la música. Esta noche yankee, yo no corro con ética, pero la dejamos y se pone patética. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Ella le mete al terremoto, forma haciendo alboroto. Con ella gané la loto, menos que a los Miguel Goto. Bailando en la Presidenta, yo por mí te doy el voto. Saquen todos los celulares, clamen y tiran de foto.